El hombre rico Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y todos los días comía legiamente También había un mendigo llamado Lázaro que se tendía a la puerta de un hombre rico Tenía el cuerpo cubierto de llanas y venía a limitarse con las mijajas que traían de la mesa de un hombre rico Tú debes descansar Lázaro Deja que yo termine eso Pero a mí me gusta hacerlo Estoy muy preocupada, no estás bien Estoy tan fuerte como el rey David Bueno, no lo voy a ir a casas y no a golear pero a los 50 años después Ahora, si tienes un poco de paciencia traeré suficiente comida para todos nosotros Por supuesto que no Yo iré a buscar comida Tú estás muy bebé No, no Tú mejor cuida a tu hijo Yo no lo sé si No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya llévate esto Y que no te vuelva atrapando de las obras a ese mendicante que me encuentra Eres como los perros que escarban mi basura Nunca siga de aquí si sigues alimentándolo Es una pena dejarlo morir de hambre Más pena es que la entrada de mi hacienda se vea como un barrio pobre Pero señor, si no le dolié con él Él morirá ¿Y eso qué? ¡Oh! ¡Oh! Triste compasión ¿Crees que es una virtud o no? Es una debilidad y una debilidad despreciable Sí señor Ahora ve allá afuera y mandamos lejos de aquí ¡Oh, juro que lo azotaré con el lápigo! Lázaro Lázaro, levántate ¿Eres tú mi amigo? Toma esto y vete El amo dice que te azotarás y que quedas aquí Lázaro Lázaro, tienes que levantarte Si el amo te encuentra aquí ¡Aaah! ¿Pero cómo te atreves a desobrecerme? ¡No se me atreves a desobrecerme! ¡No se me atreves a desobrecerme! ¡Haz de un lado! ¡Te enseñaré a echar lejos a un lentigo! Al menos tuvo la cordura demonida antes de que le pusiera las manos encima ¡Desávene! ¡Ahora puedes ver lo que te ha ocasionado tu triste compasión! ¡Ven! ¡Por la tía se les vaya! ¡Ven, Lázaro! ¡Ven con nosotros! ¡Oh, Reláso! ¡Ven con nosotros! ¡Oh, Reláso! ¡Genera la luz! ¡Ven con nosotros! ¡Oh, Reláso! ¡Oh, Reláso! Yo soy el padre Alba, bienvenido a casa 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 Yo soy el padre Alba, bienvenido a casa